¿Listo? Buenos días, yo soy Quintero Luis, residente del tercer año del servicio de cardiología y continuando con el módulo de valvulopatías, voy a hablar de insuficiencia pulmonar. En cuanto a la definición, la insuficiencia pulmonar es la presencia de reflujo retrógrado de sangre desde la arteria pulmonar al ventrículo izquierdo durante la diástole cardíaca. En cuanto a la etiología hay que dividirlas en adquiridas y congénitas, dentro de las adquiridas tenemos la hipertensión pulmonar que produce la dilatación del tronco de la arteria pulmonar y el anillo pulmonar y provoca la insuficiencia cardíaca, el síndrome carcinoide, la afección reumática de la válvula y lo más frecuente es la insuficiencia pulmonar de la válvula congénitas, encontramos alteraciones valvulares, específicamente en sus valvas como la bicúspide o la tetracúspide que se pueden aparecer en las afecciones congénitas y agenesia directamente de la válvula pulmonar. La fisiopatología, bueno, todo comienza con la insuficiencia valvular que provoca un aumento de volumen en el ventrículo derecho. Este aumento de volumen lleva a un aumento de presión tanto en el ventrículo derecho como en la arteria pulmonar. Esta presión aumentada lleva a la hipertrofia del ventrículo derecho, una hipertrofia excéntrica que conlleva, luego de algún tiempo, a la falla del ventrículo izquierdo, aumentando la poscarga y llevando también a claudicación a la falla del ventrículo izquierdo. El grado de la insuficiencia tricuspide va a estar principalmente por el área del orificio recurgitante, la capacidad de distensibilidad del ventrículo derecho, las presiones diastólicas diferenciales que se produzcan entre el tronco de la arteria pulmonar y el ventrículo derecho, la capacitancia que tiene la arteria pulmonar y la duración de la diástole del ciclo cardíaco. En cuanto a la fisiopatología de la tetra de Fallot, bueno, como ya sabemos, vamos a nombrar ya que es una de las causas más importantes de insuficiencia pulmonar. Se basa de cuatro entidades, comunicación interauricular, estenosis de la arteria pulmonar, dextraposición de la arteria aórtica e hipertrofia del ventrículo tanto izquierdo como derecho. Bueno, esto produce que un área de recurgitación sea más grande, ya hay previamente a esto una hipertrofia ventricular con distensibilidad disminuida, los diámetros de la arteria pulmonar son de menor tamaño, por lo cual las presiones pulmonares son menores y tienen una frecuencia aumentada. Cuando esto se corrige con cirugía, luego de pasados varios años de la cirugía, se producen otros cambios. Aumenta la capacidad del ventrículo derecho, la capacidad de volumen, o sea, se distiende el ventrículo derecho. La arteria y el árbol pulmonar crecen y al crecer aumenta también la capacidad de volumen y de presión y la frecuencia cardíaca va decreciendo con la edad. Entonces, esto conlleva a manifestar más la insuficiencia pulmonar, o sea, hacerla evidente, pasar de unas insuficiencias pulmonares leves a insuficiencias pulmonares moderadas graves. La clínica principalmente va a estar dada por disnea, arritmias asociadas al ventrículo derecho, hipotensión, síncopes, generalmente los síncopes van de la mano de las arritmias, e incapacidad al ejercicio. Durante la infancia es bien tolerada, por esto que estamos diciendo, por las presiones que maneja el ventrículo derecho. En el adulto joven, generalmente a los 20-25 años, la incidencia es de un 6%, la incidencia de sintomatología de insuficiencia pulmonar, y generalmente todos los síntomas aparecen en la fase adulta del individuo cuando llega a los 40-45 años de edad, donde más del 30% de los que tuvieron tetralogía de falot desarrollan síntomas y desarrollan una cierta insuficiencia pulmonar sintomática. En cuanto al examen físico, lo que vamos a encontrar va a ser un soplo, un soplo a nivel pulmonar, es un soplo diastólico, regurgitante y decreciente, que el segundo ruido puede o no estar respetado de acuerdo a si hay o no hay hipertensión pulmonar. Los métodos complementarios, el ecocardiograma es uno de los principales métodos, permite evaluar las características estructurales de la válvula pulmonar, el tamaño y la función del ventrículo derecho, sus diámetros, tanto en sístores como en diástones, y la masa ventricular. También permite evaluar las características del jet con el ecodoplet, lo que va a evaluar el ancho del jet regurgitante, se dice que una relación mayor del 65% entre el ancho del jet regurgitante y el tracto de salida del ventrículo izquierdo se lo puede considerar para una insuficiencia grave, la medición de la vena contracta, todos estos parámetros están discutidos porque no son parámetros exactos como en la parte izquierda del corazón, sino que son diámetros más relativos y de acuerdo a varios trabajos se fueron viendo estos volúmenes. La vena contracta se la puede tomar como una insuficiencia pulmonar severa cuando pasa los 7 milímetros, el orificio es regurgitante, lo clasifican en leve, moderado y grave, de acuerdo al área del orificio, menor de 20 milímetros al cuadrado es leve, entre 21 y 115 moderado y mayor a 115 grave, y otro de los signos que podemos ver es la presencia del flujo inverso diastólico en la rama de las arterias pulmonares. En cuanto al electrocardiograma, se pueden ver en las fases avanzadas signos de sobrecarga tanto en la aurícula como en el ventrículo derecho, en la aurícula derecha podemos ver las P pulmonares, que son P picudas en cara inferior, mayor de 2,5 milivoltios, y signos de sobrecarga que son las R bien marcadas en B1, B2, con S profundas en B6, infra del nivel de segmento ST, con T negativas de B1 a B5. La radiografía, que en los casos crónicos podemos ver que aumenta el diámetro del segundo arco, puede haber cardiomegalia, todo esto es secundario a la hipertensión pulmonar. Y uno de los principales métodos, métodos complementarios que podemos utilizar es la resonancia magnética, ya que con esto podemos cuantificar bien el grado de insuficiencia pulmonar, podemos valorar la fracción regurgitante, lo más importante es que podemos medir los volúmenes, tanto de los ventrículos como de las aurículas, y se puede medir el tamaño de las arterias pulmonares. La cinecoronografía no está indicada para todos los pacientes, está indicada solamente para aquellos que presentan insuficiencia pulmonar grave, y son mayores de 40 años o tengan factores de riesgo que hagan pensar que pueden tener enfermedad coronaria concomitante. Y está siempre, se tiene que plantear previo a las cirugías de reparación o de reemplazo valvular. En cuanto al tratamiento quirúrgico para los pacientes que tienen insuficiencia pulmonar severa y están sintomáticos, es la indicación, pero tampoco hay tanta evidencia en cuanto a los resultados de la cirugía. La mayoría de los resultados de todos los pacientes son los pacientes tratados por tetralogía de falot, y el tipo de válvula que se va a utilizar en cada una de las cirugías va a estar determinada por dos cuestiones, por la experiencia que tienen en el sitio, o sea, en la institución donde va a ser tratada, y por cada paciente en particular. Se acuerdan de la clase de ayer que hablamos de diferentes tipos valvulares, de tipos de válvulas para el reemplazo, y en cuándo estaban indicadas, que va a depender de muchos factores, tanto del paciente como factores propios de la institución. Y una vez que se reemplaza la válvula pulmonar, se pueden ver mejorías drásticas en lo que es el volumen del ventrículo derecho, donde mejora, o sea, disminuyen del 30 al 40% los volúmenes antes implicados, y con ello se revierte toda la fisiotología que hablamos en un principio. En la disciplina de cardiología, las siguientes indicaciones de cirugía, sabemos que todos los pacientes que tengan insuficiencia pulmonar grave sintomáticos van a ir a la cirugía, pero en los asintomáticos proponen la siguiente tabla. En ellos tenemos que evaluar los siguientes criterios, y con dos o más criterios se puede llegar a pensar en la indicación quirúrgica. Cuando tengan, cuando presenten volumen de fin de diástole del ventrículo derecho mayor a 150 mililitros, o un volumen de fin de sístole mayor de 80, o la fracción de sección del ventrículo derecho haya caído por debajo del 47%, o se esté afectando al ventrículo izquierdo. Estos van a ser indicación 1 con un nivel de evidencia B, y van a ser un nivel de evidencia C a aquellos que presenten. A neurismo importante del tracto de salida del ventrículo izquierdo, un QRS mayor de 140 milisegundos, taquicardias, o alguna otra patología asociada, como son obstrucción del tracto de salida, alguna otra valvulopatía, o dilatación de la aorta ascendente, o que quede algún remanente del cortocircuito residual. Y también nos habla con un nivel, con una indicación clase 1, nivel de evidencia C, en todos aquellos pacientes que tengan insuficiencia pulmonar severa, estén asintomáticos, pero que van a sufrir reparación, que sufrieron, perdón, una reparación quirúrgica tardía de su tetralogía de falop, cuando ya tenían más de 3 años, o mujeres que estén en edad fártil, con insuficiencia pulmonar grave, están asintomáticas, ya tienen difunción del ventrículo derecho y tienen pensado ser madres en un lapso considerable, eso también se lo puede plantear para cirugía. Bueno, muchas gracias.